Con el objetivo de lograr la igualdad y empoderamiento a las mujeres del municipio de Ocoyucan, el gobierno antorchista que encabeza el Edil Luceno Morales a través del sistema DIT municipal realizó el primer curso de belleza gratuito en la localidad de San Bernabé, Temoesticla. Marisol, joven presidenta del DIF, dio a conocer que está muy contenta por la perseverancia de las alumnas que asisten y espera que esta pequeña bolsa de autoempleo realmente les ayude a salir adelante, ya que el estilismo es un impulso para emprender, informó para STB Catalina Palacios.